Los cuerpos de tres personas sin vida dentro de unas bolsas de plástico fueron localizados en la colonia Alianza Real, en Escobedo. El reporte fue hecho a las 8 horas, cuando habitantes del sector vieron las bolsas apiladas y de dónde salían extremidades. Las bolsas están ubicadas en la calle Artículo 123 y la avenida Antiguo Camino a San Miguel, hasta donde acudieron elementos de la policía municipal, quienes confirmaron los hechos. De acuerdo con las investigaciones, se trata de los cuerpos de dos hombres y una mujer que están dentro de las bolsas y que podrían estar cercenados. Agentes del grupo de homicidios de la policía ministerial acudieron al lugar para investigar los hechos, mientras personal de servicios periciales recababan evidencias en la zona.